Palabra de Vida Del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1, ve al 11. En aquellos días salió Israel a la guerra contra los filisteos y acamparon en Ebenécer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos formaron frente a Israel. La batalla se extendió e Israel fue derrotado por los filisteos. Abatieron en el campo unos 4.000 hombres de la formación. Cuando la tropa volvió al campamento, dijeron los ancianos de Israel, ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor frente a los filisteos? Traigamos de Siló el arca de la alianza del Señor. Que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Siló para que trajeran de allí el arca de la alianza del Señor del Universo, que se sienta sobre querubines. Allí, junto al arca de la alianza de Dios, se encontraba Jofni y Pinjas, los hijos de Elí. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, Todo Israel prorumpió en un gran alarido y la tierra se estremeció. Los filisteos oyeron la voz del alarido y se preguntaron, ¿Qué es ese gran alarido en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Los filisteos se sintieron atemorizados y dijeron, Dios ha venido al campamento. Después gritaron, ¡Ay de nosotros! Nada parecido nos había ocurrido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos poderosos dioses? Estos son los dioses que golpearon a Egipto con todo tipo de plagas en el desierto. Filisteos, cobren fuerzas y pórtense como hombres para que no tengan que servir a los hebreos como les han servido a ustedes. Pórtense como hombres y luchen. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Cada uno huyó a su tienda. Fue una gran derrota. Cayeron treinta mil infantes de Israel. El arca de Dios fue apresada y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo cuarenta y cuatro. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles. Nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate. No nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo uno, versículos cuarenta al cuarenta y cinco. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió. Encargándole severamente. No se lo digas a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, Para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en lugares solitarios. Y aún así, acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio según San Marcos, La curación de un leproso. Reconozcamos un verdadero camino espiritual para nuestra vida a propósito de la curación de este leproso que nos presenta el Evangelio de Marcos. En un primer momento, se nos dice que el leproso se acerca a Jesús de rodillas y le suplica. Es la oración del humilde. La oración del que no se confía para nada en sí mismo, sino que se abandona totalmente en Dios. En un segundo momento, expresa el deseo más profundo de su vida. En el fondo es apuntar a lo que es esencial en la vida personal. Y cuando oremos a Dios, además de hacerlo con humildad, pidamos lo que es esencial, central para nuestra vida. Ser sanados de aquellas enfermedades, de aquellas lepras, de aquellas esclavitudes que nos han quitado la alegría profunda de la vida. Se nos dice en un tercer momento que Jesús experimentó lástima por este hombre y violando las leyes rituales judías, tocó al que era intocable un leproso bajo el estigma de haber sido considerado impuro. Jesús en efecto extiende la mano al leproso y le dice, quiero que quede sanado. Pero tal vez lo más importante en el corazón del Hijo de Dios es la compasión que experimentó frente a la súplica humilde de este leproso. Nosotros cuando acudamos a Dios, hagámoslo en la certeza, en la seguridad de que Jesús es solamente misericordia. Nosotros no podemos andar pidiendo en oración lo que con desconfianza en nuestro corazón experimentamos. No podemos desconfiar de aquel que solo misericordia, bondad, compasión frente a nuestra vida. Y en el Evangelio de hoy queda explicitado claramente. Jesús sintió lástima de este leproso e inspirado precisamente en su misericordia, atiende a su súplica humilde y le dice, quiero que das limpio de tu lepra. Luego en un momento posterior, Jesús le invita a que no se lo diga a nadie y que atendiendo la ley ritual, la ley mosaica, se presente ante el sacerdote para que certifique su purificación y pueda ser nuevamente insertado en la comunidad social y en su familia. Pero nos dice que este hombre, lejos de guardarse el secreto, quizás emocionado, quizás conmovido hasta lo más profundo de su ser, a todo el mundo le cuenta las bondades y las maravillas que Jesús ha hecho en su vida. Divulga abiertamente a todas las personas que efectivamente el destino último del hombre no es estar condenado a una suerte maldita, a una enfermedad penosa y humillante que los excluía del seno de la comunidad y de la familia, sino que en Dios todos podemos ser rehabilitados, todos podemos ser liberados, todos podemos ser rescatados. Hoy reconozcamos nuevas lepras en nuestra vida, reconozcamos llagas, no en nuestra piel, sino en nuestra alma, pero no nos dejemos amargar o excluir del gran banquete, de la gran fiesta de la vida por los problemas, sufrimientos, contrariedades que encontremos. Acudamos con humildad, de rodillas, como el leproso del evangelio de hoy y supliquemos en la seguridad de que la compasión de Jesús no se deja esperar, supliquemos por nuestra sanación interior, por las llagas de nuestra alma, por los golpes y moretones que hemos recibido en nuestra vida. Dígamosle al Señor que queremos ser hombres nuevos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias!